y qué tal amigos cómo están bueno espero que estén muy bien acá estamos con un nuevo vídeo tutorial en el canal y un vídeo tutorial que me han estado pidiendo que haga y pues sí vamos a explicar la manera correcta para que tú puedas jugar el pemex remix el este mod de super smash pro para wii en su última versión importante para que a ti te funcione debes tener una tarjeta sd no mayor de 32 gigas porque si tienes una de 64 no te va a funcionar amigo te lo digo por experiencia propia y aparte pues yo consulté en el disco oficial del mod me dijeron lo mismo que no funciona con sd superiores a 32 gigas o sea mínimo de 8 gigas y máximo de 32 gigas ok esas sd van a funcionar no importa si es micro sd te va a funcionar igual y pues lo otro es que debes tener tu juego de super dmash pro versión ntcc la versión completa de 7 gigas bueno la que pesa 7 gigas y entonces eso es lo que debes tener ok entonces teniendo todo eso preparado pues te va a ir súper bien así que vamos al pc para seguir con el tutorial paso a paso muy bien amigos entonces ya estamos acá en la pc lo primero que debes tener pues es tener listo ya tarjeta sd 8 gigas ok recuerden que solamente funciona de 8 gigas a 32 gigas si tienes una superior pues no te va a funcionar el mod eso ya lo recalqué y pues también debes tener ubicado pues el juego de smash bros versión ntcc la versión de 7 gigas en tu pues usb o disco duro depende donde lo tengas algo opcional es que tú pues lo tengas así ordenado como estoy mostrando en la imagen en una carpeta y lo vamos a renombrar con el con el nombre remix de x ok eso es para que pues al momento ingresar a lo a ver pues lo podemos detectar más fácilmente porque también les voy a compartir lo son lo que son los covers y los vener y entonces ya teniendo todo listo pues ya vamos a poder proseguir ubicando los archivos necesarios ya también tú también teniendo ya pues ya teniendo listo lo que son los dos archivos tanto el mod que se ubica en el foro si no sabes cómo puedes obtenerlo por el límite de digamos de en el track ok te dejaré dejando en el comentario fijado pues un vídeo tutorial para que tú puedas tenerlo sin ningún problema ok ok porque yo sé que el límite en el drive es fastidioso pero con este vídeo no vas a tener ningún problema lo otro pues es lo que yo te proporciono que son los covers y los banners personalizados de este mod ok para que lo tengas bien bonito en tu lugar listo vamos a abrir pues ya está conectado mi sd que la tengo acá ok acá la hago en costado y voy a abrir pues la carpeta ya descomprimida pues del mod no donde está con unos archivos de acá nos vamos a ubicar primero en la carpeta apps de ambos de la mi tarjeta cd ok y de la carpeta apps del mod solamente vamos a pasar esta carpeta p max x remix esta nada más la vamos a trasladar ahí listo retrocedemos en ambos ahora acá hay una carpeta yo tengo una carpeta cause si tú no la tienes pues las debes crear ok la carpeta cause pues yo tengo algunos ya archivos gct y no vamos a abrir carpeta cause sino vamos acá a x remix y lo que vamos a copiar dentro de la carpeta codes pues van a ser dos archivos primero el boss gct esto lo vamos a pasar acá y lo otro va a ser el de acá r bueno el aire gct del juego no nada más solamente estos dos archivos van a estar ubicados en la carpeta cause de nuestra raíz de la de nuestra tarjeta sd ok importante listo ya está nada más ahora pues sigue la carpeta private ok la carpeta private también que es importante esta las vamos a poner a la raíz de la tarjeta sd listo solamente eso si yo la siguió tú tienes una carpeta privada porque es una carpeta que se crea para los canales en atrás en el menú la tarjeta sd y eso pues no importa lo vas a copiar igual porque dentro de ahí se va a ubicar este archivo que es importante ok este archivo que es importante nada más ok ya está copiado la carpeta private lo otro pues va a ser el confitat esto también lo vamos a pegar a la raíz listo y el otro va a ser el game config pero acá hay que tener ojo yo ya tengo un archivo game config que no es el mismo que este porque este game config txt pues tiene algunos códigos que son para el call of duty offline ok y pues el el mod me da este archivo y config pero me da para el este para el mod entonces para yo no perder esto lo que voy a hacer solamente es agarrar acá le voy a dar a copiar me voy a lo que a mí al a mi game config que yo ya tengo le doy solamente enter copio esto y pues solamente le doy archivo guardar listo nada más ok entonces cuando yo abra mi game config pues va a estar mis códigos de mi call of duty que por cierto ya vamos a hacer un vídeo tutorial de eso y pues el game con fidel del es del mod de smash nada más ok si tú no no tienes ningún archivo en conflict pues esto nada más lo arrastrarías ok pero si tú ya tenías un archivo game config en este caso por algunos juegos como el call of duty pues tienes que hacer este procedimiento que acabamos de hacer listo ya tenemos todo listo pero ojo falta lo más importante falta pasar por completo esta carpeta llamada x remix que es la que pesa 5.66 gigas esto es el último proceso la vamos a copiar a la raíz de la tarjeta cd y pues esto va a demorar un tiempo dependiendo la velocidad de la tarjeta cd acá hay que ser paciente y vamos a adelantarlo muy bien entonces ya se acabó ya está listo todos los archivos necesarios para que no funcione el mod por esto ya podemos cerrarlo pero ahora podemos ubicar lo que serían los covers y veneras abrimos esto y yo los dejé para que lo puedan ubicar en usb loader x y en el configurable también usb loader vamos a ubicarlo primero en en el usb loader x ok porque vamos a hacer la prueba en los dos loaders ok vamos a esta imagen lo que vamos a hacer solamente es arrastrar ok acá estamos en usb loader x solamente arrastramos y bueno si nos dice reemplazar lo vamos a reemplazar ok reemplazar recuerden que estos son pues esto acá ya es el los covers no los covers y todo eso ahora el vnr para el para el usb loader x pues vamos a la carpeta caché vnr abrimos y vamos a arrastrar este archivo vnr también nos pide reemplazar pues lo vamos a reemplazar ok esto para que se vea como en forma de canal pues el estilo del remix de x ok ahora si tú estás usando el el usb loader pues acá tendríamos que ir a esta carpeta que está en la raíz usb loader vamos acá y pues los covers en este caso vamos acá donde dice covers también y pues donde dice 2d abrimos 2d este este imagen 2d lo vamos a pasar a la carpeta 2d de loader y pues ya debería estar acá debería estar acá pues yo tengo nada de más pero ya está acá la ahora la 3d pues sería la de acá ok la 3d si le damos un vistazo pues sería la de acá entonces la 3d la vamos a copiar acá ya está ya debe estar ya está y por último la carpeta full bueno en la imagen full que iría acá listo entonces solamente es bueno en este caso no se puede para el configurable no necesario el vnr porque no te muestra como canal que entonces ya está todo listo amigos y pues con eso ya seguiríamos en la nintendo wii muy bien amigos entonces ya estamos en la nintendo wii antes de probarlo en el usb loader gx voy a probarlo en el configurable usb loader no soy de usarlo mucho este loader de hecho ya solamente uso el loader gx pero lo vamos a probar para que vean que también funciona ok los ajustes que se tienen que hacer para que el juego corra sin ningún problema bueno ejecutamos el configurable esperamos que cargue recomiendo la última versión del loader ok como ven el 70r78.11 es la última que salió de este configurable usb loader después ya nos salieron más actualizaciones pero es un buen loader hasta ahora que muy bueno también si a algunos les sigue agradando pues este loader ok ahí me está y pues ya me cargo lo que es el cover no entonces ya me lío y acá está pues no ahora importante cuando estemos acá pues vamos a ir a lo que hice en opciones opciones y acá idioma le tenemos que poner inglés acá a fuerza tiene que ser inglés le damos hacia atrás ahora en ios le tenemos que poner amigos 2.49 a fuerzas porque yo tengo el cios 2.49 con ios bases 56 ok tiene que tener tus con el ios bases 56 dependiendo cual tengas tus cios ok ya que hice una guía de cios así que si tú quieres tener tus cios actualizados pues mira la guía que ya hice ok le ponemos 2.49 ok con el ios bases 56 listo ya está vamos a la siguiente página y acá vamos a activar pues la ocarina ok la ocarina tiene que estar activado dice ocarina trucos le vamos a poner activado bueno yo he estado en el grupo de discord del mod de esto y me han aconsejado que tipo de hoot tiene que ser a x next prime ok tiene que ser ese de acá ok bb y bb y no no me dijeron que no me aconsejaron mejor el a x next prime que vamos a usar ese de ahí y pues es solamente son estos ajustes después hay ningún ajuste más bueno en el servidor privado desactivado no se puede jugar online mediante o winfi ok solamente el online es en dolphin ok eso es lo que me dijeron no ahora es no hay soporte online para este modo ok y nada más solamente esto y listo y acá le damos a guardar nada más y pues ahora sí le podemos dar a iniciar entonces le hay que cargar todo correctamente esto va a demorar ok va a demorar porque es un proceso no nos va a dar error nada sino que está cargando ok amigos está cargando se va a caer en negro o está cargando hay que ser paciente para que vean que se ejecuta solamente y bueno ahí está listo ya se ejecutó problema de hecho nos sale es un aviso con recomendación que es mejor con el outfit pero hasta ahora no he tenido ningún problema con el mod de hecho hemos hecho directo desde bastante tiempo no había ningún problema amigos con el remix no se me ha crasheado ni nada de eso de verdad me sorprende como les digo yo tengo mis cios totalmente actualizados ok y ahí está entonces damos en versus y acá está el remix ok vamos a jugarlo pero en el usb lo de arx ok así que vamos a salir y ahora sí vamos a hacer la configuración en el usb lo de arx donde se va a poder apreciar el banner y todo eso mucho más detallado mucho más bonito por eso me gusta la interfaz del usb lo de arx ok entonces vamos a configurar el mod en el usb lo de arx y le damos acá comenzar como ya hemos ubicado tanto los covers y como el bnr pues se debería mostrar así y aparte como estamos en el usb lo de arx pues también tendría que mostrarse el nombre no remix si le hemos renombrado la carpeta como les dije no ok y acá está como ven dice remix de x ok hasta dice el nombre porque y como hacemos para que nos visualice el nombre pues vamos acá vamos donde dice a ver características y donde dice títulos de le ponemos como directorio eso es para que muestre el nombre de la carpeta donde está el juego eso es para que por eso le hemos puesto remix y se nos ha mostrado pues el nombre de remix de x como ven acá está con el cover y todo eso muy bonito y cuando le damos al a pues se muestra el banner ok el bnr pues no que le hemos puesto pues así muy bonito también y ahora para que el juego también funcione en el en suelo de arx tenemos que hacer ajustes vamos acá configuración igual vamos a carga de juegos y acá lo que nos importa es el idioma igual vamos acá que no sea inglés o carina pues tenemos que ponerle sí o activado servidor privado no tenemos servidor privado lo dejamos por defecto en este caso yo en global lo tengo no lo tengo este desactivado el servidor privado y pues en hop type por defecto le vamos a poner acá pues lo que le dije le vamos a poner a x next prime ok y y y donde dice yos del juego pues le vamos a poner custom y yos custom de juego le vamos a sacar no por defecto si no vamos a escribir 249 ok tenemos que poner 249 a fuerzas amigos ok y le damos a aceptar listo nada más esos ajustes pues inglés ocarina activada hop type a x next prime y el ios 249 son los únicos ajustes que tiene el usb lo de arx nada más esto pues le damos a guardar listo nada más vamos hacia atrás vamos hacia atrás y ahora si le damos a comenzar en este caso pues voy a colectar mi mando de gamecube para poder jugarlo tranquilo igualmente también tenemos que esperar ok porque demora y van a ver que funciona tanto en el configurable como en el usb el barge que si hicieron los pasos correctamente es importante en nuevo vuelvo a repetir por tercera vez que solamente funciona en sd de 8 gigas hasta 32 gigas si tienes un sd superior a 32 no te va a funcionar porque yo tengo una 64 y no me funciona ok tengo que usar mi sd en este caso de 8 gigas que estoy usando listo ahí está amigos ya me inició como ven ya está listo mi mando de gamecube muy bien dice que pues es recomendable usar el endolphin pero ya que en wii pues se puede presentar errores pero de verdad yo he estado jugando hemos hecho directo de este juego y no ha habido ningún crasheo amigo de verdad me sorprende le vuelvo a recordar que yo tengo mis cios actualizados ok entonces quizás por eso me va muy bien no lo sé pero de verdad yo recomiendo tener siempre los cios actualizados ok acá vamos a entrar a un modo versus vamos acá bye y vamos a coger pues que todos sean este cpu ok todos sean cpu y vamos a hacer una pelea pues que me gusta a mi de full golpe vamos a probar río vamos a probar también a ver a kazuya a ver a kazuya pero con su traje con el traje ahí está o no es el traje negro quería el traje negro bueno bueno me sale el traje negro a ver ya bueno este traje ya río y vamos a poner a ver a terry también está terry amigos y pues el otro que sea a ver cloud vamos a poner a cloud de final fantasy 7 y le damos a star vamos a ponerle una pista random y listo vamos a ver amigos como se dan madrasos estos personajes en este smash remit totalmente funcional intento como ven va muy bien va super bien amigos super bien vamos a ver con este esta peleita está río por ahí creo que está ganando si río está ganando si río está ganando y haremos directos más adelante probando este más remit lástima que no se puede jugar online en Wii pero si en Dolphin ok dos amigos ahí está este mod espero que lo disfruten si va mucho todo correctamente pues le va a funcionar ven que funciona tanto en un CvLR GX como configurable un CvLR me parece que en Wii Flow también deben seguir esos los mismos ajustes así que bueno dos amigos sin más que decir yo me despido adiós